MÉXICO Encontraron sin vida a Valeria Moreno, de 12 años de edad, quien desapareció ayer domingo en el municipio de Melchorocampo. MÉXICO El cuerpo del infante se encontraba en las inmediaciones de un templo religioso. Personal forense arribó al lugar para realizar el levantamiento correspondiente de la oxisa. La niña desapareció en Placotepito, Colonia El Mirador. De acuerdo a un boletín emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Movilización Ciudadana Ante la Desaparición, vecinos y familiares improvisaron un reten en la avenida de acceso y salida al municipio. Revisaron autos y cajuelas. MÉXICO Se establecieron retenes en la avenida Centenario e Himno Nacional o carretera Cuautitlán-Zumpango, hasta la madrugada de este lunes, donde detenían cada vehículo que pasaba por el sitio. Fue a la tienda y no volvió o salió a la tienda ubicada, y un sujeto vestido de negro y con gorra se la llevó, aseguró la mamá de la niña. Pido, justicia, que caiga todo el peso, de la ley, sobre los que se llevaron a mi hija, que no quede impune, declaró entre sollozos el padre tras ser informado de que la menor fue hallada sin vida en un terreno baldío almohadilla alerta se acaban de robar una niña de 12 años en la col. El mirador, Melchor Ocampo Almohadilla Domex Valeria Rivera Romero 12 años Zapatos negros, blusa café con blanco y mallón negro, comparte, posiblemente gracias a ti, podamos localizarla. Almohadilla México rtpic.twitter.com barra 8 coctaue, anónimo México, arroba neoactivist, octoguber 15, 2018 Hasta el momento se desconocen detalles del crimen y si hay personas detenidas, vecinos se manifiestan afuera del Palacio Municipal, para exigir a las autoridades justicia y el esclarecimiento del crimen. Recuerda el caso Antatsiu, este suceso recuerda el que ocurrió en agosto en el municipio de Tatsiu, en Yucatán, en ese lugar, una menor de 6 años de edad se extravió un lunes por la tarde, se marchó del domicilio de su tía para dirigirse a su casa y nunca llegó a su destino. Finalmente su cuerpo fue hallado hoy al día siguiente en el interior de un pozo. Finalmente su cuerpo fue hallado hoy al día siguiente en el interior de un pozo.